Bueno, estamos aquí en Villarrestrepo y vemos que hay una gran problemática aquí para el paso de los vehículos hacia las veredas. Es tan amable, ¿cuál es su nombre? Pedro Antonio Cárdenas. Don Pedro, cuéntenos qué sucedió en la noche anterior. En la noche anterior a las 11 y 12 me llamaron de acá en Villarrestrepo, que decía la quebrada Villavista. Y la quebrada Villavista es una problemática que tenemos, que cada vez que llueve duro se represa y entonces falta de mantenimiento de la quebrada por parte de Cortolima. Darle un seguimiento de que cuando esté represada haga el favor y se hagan presente ellos para de pronto ir desembocando un poquito del agua para cuando caiga la bombada no detenga tantas represas. Y le pedimos a favor a Cortolima, ellos nos han colaborado, pero no como esas cosas y al señor gobernador y al señor alcalde, que son los que le competen en esta situación que hay. En el momento hay una máquina pequeña, que así como hasta esa máquina dura al menos 15 días para caiga medio vía, pero de pronto si hay vía con otra máquina que manden más grande que esa. Y la quebrada Villavista ha sido una problemática, pero gracias a Dios no ha habido tantos problemas de mortalidad ni nada. Y llamamos para que hagan el favor y manden una máquina, para ver si mandan el agua un poquitico más allá de lo que está aquí pegada a una finca. Entonces necesitamos que hoy pongan el agüita más allá para que en el caso que la creciente y hay que otra bombada el agua no se meta acá a la finca. Entonces necesitamos que la profundalicen y la hagan un poquitico más allá, unos dos metros más allá de donde está. Y yo creo que todo momento la recuesta no es para acá, para este lado, para este lado, como favoreciendo la carretera.